Y ahora, Los Chupetones, de Jorge Tosquillo Hermoso soñar que yo soñé Que entre tus brazos yo me encontraba Hermoso soñar que yo soñé Que entre tus brazos yo me encontraba Pero sorpresa que me llevé Era la almohada que yo abrazaba Pero sorpresa que me llevé Era la almohada que yo abrazaba Con la charla que te acaricie Y te besé apasionadamente Con la charla que te acaricie Y te besé apasionadamente Y hasta recuerdo que te juré Que te amaría yo hasta la muerte Y hasta recuerdo que te juré Que te amaría yo hasta la muerte Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me eché a llorar Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me eché a llorar Porque tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar Porque tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar Con la charla que te acaricie Y te besé apasionadamente Con la charla que te acaricie Con la charla que te acaricie Con la charla que te acaricie Y te besé apasionadamente Y hasta recuerdo que te juré Que te amaría yo hasta la muerte Y hasta recuerdo que te juré Que te amaría yo hasta la muerte Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me eché a llorar Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me eché a llorar Porque tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar Porque tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar Y ahora, los chupetones De Jorge Mónica De Jorge Mónica